¿Cambiar hábitos malos? Por todos los lados, estoy buscando lo que es la disciplina y quiero saber cómo cambiar... Oh, mira, esto es nuevo. Ok. Muchachas, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Next. Pero como es nuevo, no sé qué es lo que estoy haciendo acá. Hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo algo nuevo y diferente todos los días. Entonces, maneja su live desde donde la están viendo. Ok, bueno. Ya. Estoy aprendiendo todos los días hábitos nuevos porque todos los días se está cambiando este sistema y pues cada que abro el live, encuentro algo nuevo y diferente. Entonces, ¿cómo cambiar hábitos malos? Y ¿cómo salir sano y salvo de la zona de confort? Hola, ¿cómo estás, prima hermosa? Qué gusto saludarte. Bueno, entonces, hoy es el día número 40 del reto de 45 días. Mujeres, ya vamos a terminar este reto y cada día estoy más contenta, estoy más feliz porque estoy aprendiendo cómo romper con malos hábitos y cambiar comportamientos. Realmente, lo que nosotras, las mujeres del futuro, queremos cambiar son los hábitos porque una vez más, tu futuro depende de pequeños hábitos. Ese es el futuro. ¿Tu futuro de qué depende? De lo que estás realizando ahora mismo, de ese cambio que tú tienes en este momento. Entonces, bueno, Marimelda, ¿cómo? Díganos el cómo. ¿Cómo cambiar malos hábitos? Denos unos pasos, denos unos tips, regálenos algo que nos sirva para nosotros practicar y llevar a cabo esos pequeños hábitos que van a hacer la diferencia. Entonces, a ver, me gustaría, si estás aquí en vivo, que me digas cuáles hábitos, pequeños hábitos, quieres cambiar. Dame un ejemplo. Hola, vamos a ver. Hola, gusto saludarte. Me gustaría que me escribieras y me dijeras, bueno, yo tengo un mal hábito y lo quiero cambiar. Dime qué hábito quieres cambiar y yo te enseñaré unos pasos contundentes de cuáles son esos cambios que debes realizar. Pero entonces me debes de decir qué hábito quieres cambiar para yo poderte ayudar. Voy a esperar un momentico a que se conecten porque quiero hacer este evento más, más, digámoslo, más directamente contigo y que me estés dando este feedback. Entonces, ¿cómo salir sano y salvo de la zona de confort? Yo quiero darte un ejemplo. Un mal hábito es cuando tú te estresas por algo. ¿Cómo salir sano y salvo de la zona de confort? Porque es que no hacer nada, quejarse, hacerse la víctima y pues asumir el papel de la más sufrida de la fiesta y pues pobrecita yo, es que yo soy muy de malas, es que la vida no me ha, o sea, salirse de esa zona de confort. Entonces, ¿cómo cambio el hábito? Primero, tengo que identificar cuál es ese hábito que yo quiero cambiar. Por ejemplo, el mal hábito de estresarse. Por ejemplo, el mal hábito de relacionarme mal con las compañeras de trabajo. El mal hábito de vivir enojada con el jefe. El mal hábito de gritarle al esposo. El mal hábito de gritarle a los hijos. Y que cuando hablo, hablo gritado. El mal hábito de decir, no pues, aquí, y como estás, no pues, aquí, sin trabajo. Y pues, con una, el mal hábito de, de, de la postura, hasta la postura, hasta la forma como, como te sientas. El mal hábito de, 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 cuánto tiempo, mujer, vas a esperar a que las circunstancias cambien de manera milagrosa. cuánto tiempo más vas a esperar a que las circunstancias cambien. Cuánto tiempo vas a esperar que las circunstancias cambien. cuánto tiempo vas a ignorar y entonces, ¿cómo cambio los malos hábitos, Mari Melda? Lo primero que debes de identificar es cuál es el hábito que quieres cambiar. Tienes que identificar el hábito que quieres cambiar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar el hábito malo. ¿Cuál es ese hábito malo que quieres cambiar? ¿Quieres, por ejemplo, un hábito malo? lo que pasa es que cuando veo que hay algo que cambia, a mí me estresa. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo mío y cómo cambio yo ese hábito. Cómo salgo sana y salva de la zona de confort. Por ejemplo, resulta que a mí antes, antes, yo tenía el mal hábito de decir, yo organizo. Antes tenía el mal hábito de decir, eran palabras, ¿ok? Tenía el mal hábito de decir que yo no era buena para las, a ver, para la tecnología, para la tecnología. Antes yo decía, ay, no, es que yo no sé manejar eso. Yo no sé manejar eso. A mí los celulares y todas esas aplicaciones de redes sociales me estresan. Yo no sé de algoritmos. Celulares, esos, los que saben de celulares son esos muchachitos que son ahora nuevos, pero yo, como yo soy, eh, a ver, ¿cómo es que se dice? Yo soy generación X y los millennials son muy buenos para la tecnología. Yo soy muy mala para la tecnología. Yo soy muy mala para la tecnología y todos estos avances científicos. estoy escribiendo mis hábitos. A veces nosotros creemos que el hábito es el hacer y un hábito es el decir. Ay, no, es que yo no sirvo para eso. Entonces, no, 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 yo no sé, es que yo no sé manejar WhatsApp, es que yo no sé manejar Instagram, es que yo no sé manejar TikTok, es que yo no sé manejar Canva, es que yo no sé manejar esas herramientas tecnológicas y no, 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 yo ya estoy muy vieja para eso. Ah, ese es otro hábito. Yo ya estoy muy vieja, yo ya estoy muy vieja, para eso, estoy hablando a lo paisa, para eso. Yo a qué horas, a qué horas voy a aprender, a qué horas voy a aprender. Loro viejo no aprende a hablar. Listo. Yo identifico mi mal hábito, porque si usted no identifica ese mal hábito, ¿cómo lo va a cambiar? Entonces, yo necesito el sí, que usted que está aquí conmigo, me diga qué hábito usted quiere cambiar. Y yo necesito, Ana, usted que está aquí conmigo, que me diga qué hábito malo quiere cambiar. Entonces, ¿cómo salir? Sana y salva. Yo, vea, yo le prometo, Ana, que a usted no le va a doler. Usted va a salir sana y salva, va a salir ilesa. Tu momento es ahora que estás aquí conmigo, y que estás, que yo te puedo mostrar, paso a paso, cómo cambiar un mal hábito. ¿Qué es el primer paso que tengo que hacer? Identificar el mal hábito. Cuando usted se escuche, aplique la técnica y... Aplique esta técnica. Técnica I-A-O. Maribel, ¿cuál es la técnica que tengo que aplicar para saber cómo cambiar un hábito malo? Me la puede volver a decir. Sí, mira, la técnica es la técnica I-A-O. Aquí te la voy a escribir. Deme, deme un segundo. Yo se la escribo. Técnica I-A-O. Y esa técnica que consiste, Maribel. Vamos. Primero, yo tengo que identificar cuál es el mal hábito que quiero cambiar. Yo no puedo cambiar algo que yo ni siquiera sé que está mal. Cuando yo me di cuenta de que, ay, a mí me estresa la tecnología. Ay, yo no sé manejar esa aplicación. Ay, yo no sé manejar ese celular. Ay, yo no sé cómo se, cómo se maneja este celular. Bueno, esto no es un celular. Esto es una, esto es un, 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 un teléfono. Que se me bloqueó. Y yo no sé. Ay, no, no, no. Es que te digo una cosa mía. Esto me estresa. Yo no sé cómo se maneja esto. Y esto cómo se prende. Ay, no, 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 no. No, 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 usted ya identificó el mal hábito o no se ha dado cuenta. Porque mientras que yo no identifique ese mal hábito y mientras que yo no me dé cuenta cuáles fueron las palabras, palabras, cuáles fueron las palabras que tú expresaste. Yo tengo que identificar esas palabras que yo me estoy diciendo. El mal hábito comienza por las palabras. Ay, no, es que a mí como la tecnología me, me habla. Ay, es que como yo no tengo ni idea cómo se hace. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Eso es un mal hábito. Entonces, el cerebro, yo tengo que identificar, porque el cerebro es muy cómodo. Acuérdese que el cerebro no quiere que usted sufra. No quiere salir de la zona de confort. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel neuronal, a nivel neuronal, nosotros, como no sabemos cómo se maneja este reloj, o cualquier tecnología, o cualquier cosa nueva, pues lo primero que el cerebro hace para protegerte del estrés, porque el cerebro ya sabe que usted se estresa con algo que es nuevo. Mejor dicho, el cerebro, al cerebro no le gusta aprender algo nuevo. no le gusta, porque él lo incomoda, pero no es usted, es a su cerebro. inmediatamente a usted se le secuestra la anígdala, ¿a usted se acuerda de eso? Se le secuestra la anígdala, se le tapa el área del conocimiento, se le tapa el área del entendimiento, se le tapa todo, y usted empieza alerta, alerta, y ahí mismo el mecanismo del cerebro es, alerta, alerta, María Imelda está estresada, no quiere aprender, inmediatamente dice, no, entonces llevémosla al compartimento de secuestro de la anígdala, y protejamosla para que ella no sufra. Y este conocimiento no la metamos ahí, porque a ella la estresa eso, y mejor no la estresemos, quitémosle de lado ese celular. Entonces nos vamos quitando de lado, y vamos teniendo ese mal hábito de decir, es que yo soy muy mala para eso, es que yo no sirvo para eso, es que yo ya estoy muy vieja, es que definitivamente, y hace una lista de palabras, de excusas, que no la van a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar cuál es el problema, cuáles son las palabras, qué es lo que yo me estoy diciendo, y me vuelvo y me digo, a ver, vamos a ver, realmente, ayer, yo tenía, se me dañó el cable del cargador del celular, y pues, mi teléfono es un Galaxy S20, y resulta que fui a la empresa de teléfonos, y le dije, ay, mira, yo te hago una pregunta, yo tengo derecho a hacer un update, una actualización de mi teléfono, porque aquí en Estados Unidos, les cuento el chisme por el derecho, aquí en Estados Unidos, ahí, los teléfonos se rentan, entonces, este teléfono tiene un contrato por dos años, y a los dos años, es como un lease, a los dos años, yo entrego el teléfono viejo, pero obviamente, que esté en buenas condiciones, y, me lo toman por un valor, y me siguen rentando el nuevo, entonces, me entregan un S22, me entregaron un teléfono S22, y yo entregué el S20, entonces, me hicieron un update, a mi contrato, y yo ya vuelvo, y actualizo ese contrato, renové un contrato por dos años, y yo tengo que tener, el nuevo teléfono celular, por dos años, ¿qué implica, cambiar de teléfono? yo te pregunto Ana, yo te pregunto Viviana, yo te pregunto Isadora, ¿qué implica, cambiar de teléfono? implica, que tienes que pasar, esta información, para acá, y que tus, aplicaciones, Whatsapp, Facebook, Instagram, las fotos, los videos, todos se pasen para acá, eso implica, un trabajo, eso implica, tiempo, desgaste, implica, salirte, de la zona de confort, porque, necesitas, dedicarle un tiempo, y las claves, y no te acuerdas, de las claves, y entonces, se te va volviendo, una cosa así, y vas a hacer algo, y entonces, se te va volviendo, y uno dice, Dios mío, quien dijo, no, no, mejor dicho, yo no hubiera cambiado el teléfono, y yo que tengo tendencia, a el estrés, y necesito, respirar profundo, entonces, la técnica, me doy cuenta, que a mí me estresa, la tecnología, me doy cuenta, que a mí me estresa, lo nuevo, los cambios, lo nuevo, pero resulta, que lo que, es más constante, es el cambio, y resulta, que, los celulares, se actualizan, imagínense, ya, hoy estoy usando, el modelo, 2022, y yo no me puedo, quedar, atrás, este viene con, bueno, aquí les voy a mostrar, en, en Facebook, ay, yo creo, no, yo ahorita, no puedo contestar, mira, les voy a mostrar, aquí en Facebook, tiene, mejor, pixelada, las fotos, tiene, se pueden tomar notas, bueno, en fin, tiene una cantidad, de, de beneficios, y a mí me conviene, tener, un celular, actualizado, a ti te conviene, dejar malos hábitos, y reemplazarlos, pues, buenos hábitos, a ti te conviene, estar, renovando, el espíritu, de tu mente, a ti te conviene, estar actualizándote, entonces, tú tienes que, crear una, imagen, de ti, en el futuro, qué pasa conmigo, si yo no me actualizo, con las redes sociales, qué pasa conmigo, si yo no me actualizo, con los nuevos cambios, que hay, en un celular, tan simple, como eso, hay gente, que no quiere, ni le interesa, actualizarse, y estudiar, toda esta historia, de lo que es, el internet, y va a quedar, fuera, del contexto, entonces, que me di cuenta, listo, a ver Marimelda, ¿cómo salgo, sana y salva, porque me estoy saliendo, de mi zona de confort, la zona de confort, es cuando estás bien, conoces, cómo maneja el celular, y resulta que mira, un cambio, tan simple, te lo digo, porque ayer lo viví, y apliqué esta técnica, voy al futuro, creo una imagen mía, la pregunta es, te conviene, ir al futuro, y verte, con el último, celular, que hay, en ese momento, por ejemplo, estamos en el, 2022, y yo tengo el celular, 2022, estamos en el, 2024, y yo tengo el celular, 2024, estamos en el, en el 34, y yo tengo, el celular del 34, y yo voy a tener, 66 años, y voy a tener, el último celular, modelo, en, 22, al 32, en el año, 2032, yo voy a tener, el celular, modelo, 2032, y yo voy a tener, 66 años, sirve, o no sirve, la técnica, IAO, que es, ir al futuro, crear, una imagen, verme, de 66 años, con un celular, 2032, como les parece, como les quedó el ojo, y con la capacidad, de, aprender, de salir, de la zona de confort, resulta que el celular, 2022, cambió, en muchas cosas, por ejemplo, antes, yo hacía, con el dedo, así, y se me cambiaba, la pantalla, ahora, no es con el dedo, así, y me va dando, un estrés, y se me va tapando, esta área, de aquí, del entendimiento, y, ay, quien me mandó, a cambiar de celular, entonces, yo me limpio, a ustedes, yo no sé, si les pasa, a ustedes, no se limpian, porque a veces, creo que, la huella, se me perdió, técnica número uno, que hago, como cambio el hábito, ya me di cuenta, identifique, me doy cuenta, de que, que tengo secuestrada, la amígdala, entonces, digo, oh, míralas, me, me observo, me observo, qué palabras estoy diciendo, ay, no, respire profundo, respire profundo, tome agua, miren, muchachas, si ustedes, supieran, cómo sirve esto, a ver, es que, este celular, es nuevo, como este celular, es nuevo, yo tengo, el mal hábito, de tirar las cosas al piso, porque me da rabia, y me ofusco, y las tiro, hacia un lado, y las daño, porque me ofusco tanto, que eso, 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 yo no sé, cómo es que se arregla, y, ay, qué desespero, ay, no, 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 ay, me va dando un estrés, respire profundo, como me imagino, en el 20, en el año, 2032, dentro de 10 años, una vieja, de 66 años, con el último celular, modelo 2032, voy al futuro, me imagino, dentro de 10 años, cómo yo voy a estar, de actualizar, con cualquier celular, que se presente, con cualquier técnica, que se presente, con cualquier cambio, que se presente, yo voy a estar, en primera fila, y en primera línea, y yo, yo quiero, yo quiero ir al futuro, y yo quiero, actualizarme, con todo, entonces, identifico, mi malo hábito, ahora, me doy cuenta, de que yo me estreso, de que a mí me da rabia, de que tiro las cosas, tomo agua, me relajo, respiro profundo, limpio, el área cognitiva, porque cuando usted, le entra a respiración, usted, oxigena, todas esas células, todas esas neuronas, exhala, exhala, las tocinas, y entonces, usted ya puede, actuar, entonces, la técnica, IAO, es, imagen, acción, y observación, imagen, voy al futuro, acciono, inmediatamente, con la respiración, muchachas, y si no hay agua, y recese, un Padre Nuestro, mire, si ustedes supieran, cómo sirve, un Padre Nuestro, Señor, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, hermanos, soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén, no me dejes caer en la tentación, de quebrar las cosas, no me dejes caer en la tentación, de tirar las cosas, no me dejes caer en la tentación, muchachas, a mí me sirve mucho el Padre Nuestro, muchísimo, no me dejes caer en la tentación, bueno, listo, ok, yo quiero aprender, yo quiero aprender, entonces no es con el dedo así, no, ya no es con el dedo así, ya es que le pusieron una, observar, observo, ah, bueno, entonces este ya es para, para cambiar acá, este es para, para volver, entonces, esto es así, y empiezo a tocar con el dedito, despacio, y me doy cuenta, que ya pusieron un icono en la mitad, para cambiar de pantalla, ya no es con el dedo, ese es un cambio, pequeños hábitos, tan pequeño, como que antes con un dedo, deslizaba la pantalla, y ahora ya no necesito, deslizar la pantalla con un dedo, sino que le pongo el dedo, en un icono que hay ahí, pero ahí que pasó, tuve que observar, una persona con rabia, no puede observar, se tapa el área cognitiva del cerebro, escúcheme, que le estoy hablando, y le estoy mostrando, que cuando usted tiene rabia, libera alta, ¿cómo se dice?, altas frecuencias de dopamina, y a usted se le tapa el área de la observación, usted ya no puede observar, porque se tupe de la rabia, del estrés, el estrés le tapa el entendedero, cuando usted respira, usted se lo destapa, muchachas, les estoy diciendo, lo que yo vivo, todos los días de mi existencia, ahorita iba a empezar el video, y ya salió una cosa nueva, y yo, ah ya, entendí, un simple movimiento, de un dedo, es un pequeño hábito, hazle caso a las pequeñas insignificancias, yo hago así, y ya no se hace así, ya se hace con el icono así, es un cambio sublime, es un cambio, que no tiene importancia, pero que pequeños hábitos, hacen la diferencia, entonces, yo identifico, ese mal hábito, en las palabras, que palabras estoy diciendo, cuáles son esos, pequeños, pequeñas acciones, entonces, identifico, cuáles son esas, pequeñas, acciones, y como ya identifiqué, ah, claro, entonces, que tengo que aplicar, la observación, o, cuando usted está estresada, cuando usted quiera cambiar un mal hábito, obsérvese, obsérvese, no se le olvide, la técnica es, ir al futuro, actuar y observarse, ir al futuro, actuar y observarse, ¿cuál es la técnica, Marimelda? ir al futuro, ir al futuro, ir al futuro, observarse, y actuar, aquí, ay, actuar, ahí está, ay, Dios mío, si ve que es que yo me estreso muy fácil, si ve que es que yo sé de lo que estoy hablando, la paciencia, señor, la paciencia y la perseverancia, los dos, los dos pilares, los, dos, pilares, para, cambiar, hábitos, malos, la paciencia, y la, per, se, per, se, ver, se, ver, imagínense, imagínense, que yo ayer, como cambié el celular, ay, ayer estuve estresada, eh, el whatsapp, lo tenía que, los mensajes de whatsapp, del día anterior, del día de ayer, se me perdieron, las fotografías, se me perdieron, ay, señor, ¿sabe que me dieron ganas? de irme para la casa, acostame a dormir, en depresión, te dan ganas, de, decir, ay, ya, yo me quiero acostar, pero entonces, cuando, yo aprendo, y vengo y me, le estudio otra vez el cuaderno, y me acuerdo, te acordás, Ada, te acordás, Ana, te acordás, Viviana, cuando aprendimos, algo muy importante, y me vas a decir, Marimelda, pero en donde, y yo creo que son 45 días, sí, pero, pero donde está lo que aprendimos, la otra vez que, que lo hiciste, en un dibujo, déjeme, yo lo busco, ¿te acordás de este dibujo? Mira, te voy a decir, es el día número 25, del reto de 45 días, donde nosotros aprendimos, que nosotros, la Milda, Milda, detecta, un peligro, detecta, que Marimelda, se va a estresar, inmediatamente, te secuestra, la mítala, inmediatamente, dice, ay no, a Marimelda, la estresan, los celulares nuevos, a Marimelda, la estresan, todos los cambios tecnológicos, vamos a quitárselos, del lado, y mejor, mandémosla a dormir, ninguna aplicación, me funcionaba, en el celular, ¿por qué? porque el celular era nuevo, entonces no podía entrar a Facebook, no podía entrar a Twitter, no podía entrar a Instagram, no podía entrar a la aplicación de Uber, no podía entrar a la aplicación de Airbnb, no podía entrar a la aplicación de TikTok, no podía entrar a la aplicación de Gmail, no podía entrar a ninguna, y a mí me iba dando una cosa, que era un heart attack, respire profundo, ¿cómo salgo de la zona de confort ileso? entendiendo que el cerebro es un sistema, que ese sistema manda un sistema de alerta, y que inmediatamente para protegerme del estrés, se me secuestra la amígdala, y que como yo tengo la amígdala secuestrada, me dejo manejar de mis emociones, me dejo manejar del estrés, y me manda a dormir, y vengo cansada, y llego mal genio a la casa, y dije no, no porque yo sé cómo cambiar un mal hábito, no porque yo sé cómo salir ilesa de la zona de confort, y yo sí me imagino, en el 20, 32, con 66 años, manejando la tecnología, de una manera, que ni una muchachita de 15 años, me va a ganar a mí, porque yo puedo cumplir 66 años, pero no estar desactualizada, en nada, de lo que sea tecnológico, yo no puedo llegar, a los 66 años, diciendo, y en diciéndole a los hijos, ay es que yo no sé manejar eso, venga ayúdeme, no, no quiero, ser una carga, para mi hijo, ni para mis nietos, no, 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 yo no me veo, en el futuro, diciéndole a mi hijo, y a mi nieto, es que yo no sé, hacer eso, y a mí eso me da muchos nervios, y en la pobre viejecita, está con Alzheimer, he estado secuestrada, por mis emociones, entonces, darte cuenta, Ada, de que, tus emociones, se secuestran, mira, lo aprendimos acá, hicimos el dibujo, miramos como, el sistema, del cerebro, va al hipotálamo, afecta al hipocampo, afecta a la amígdala, la secuestra, y te manda, a dormir, te hace sentir, impotente, y, y no me va a ganar, la impotencia, a mí no me va a ganar, la impotencia, no, no, y no, me niego, me niego, no, yo tengo que estar dispuesta, a ese cambio, y el hábito, es el secreto, mujeres, vean, si ustedes supieran, yo el próximo reto que voy a hacer, lo voy a hacer de hábitos, ya definitivamente, voy a, voy a hacer, el próximo reto, va a hacer, va a ser de hábitos, porque es que, me he dado cuenta, que tu futuro, depende, de pequeños hábitos, tu futuro, depende, de pequeños hábitos, aquí, ya, la disciplina, ya estudiamos la disciplina, si o no, ya estudiamos la disciplina, ya sabemos lo que es tener dominio propio, ya, ya sabemos todo eso, pero tu futuro, depende, a ver, ay no, esto no me gusta así, tu futuro, depende, de pequeños hábitos, y nosotras, tenemos, yo también me niego, no señora, yo, yo soy una mujer de 56 años, que no, fui la que hubo, yo tuve una transición, entre la digitalización, y la contabilidad, que eran unos libros así grandotes, y yo fui capaz, de hacer empalmes contables, en las empresas, entre, todo lo manual, y ponerlo en la computadora, ahora me va a decir usted a mí, que ya no es capaz, de hacer empalmes, no, 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 yo, yo me niego, entonces, reto de hábitos, reto de hábitos, quiero, hacer ese reto de hábitos, que te parece, Isadora, te gusta, se va a llamar, tu futuro depende de pequeños hábitos, así se va a llamar el próximo reto, ¿quién quiere estar en el próximo reto? les voy a enseñar, les voy a enseñar, cosas, tan significantes, como cambiar un celular, de, el S20 al S22, tengo, el último modelo de celular, S22, una mujer de 56 años, que podría uno decir, ay no, pero es que no, 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 para cambiar, ay no, para cambiar, no tengo dinero, no, yo sí tengo dinero, claro que lo tengo, para eso trabajo, porque es que, ay pobrecita, que es que ni siquiera, tiene con qué comprarse el celular, no mi amor, yo sí tengo con qué comprarlo, y si no me lo regalan, que me hacen unas donaciones, y me hacen unos regalos, que Dios mío, ilumina mi señor, Isadora, ese futuro, tu futuro, depende de pequeños hábitos, ese título, va, ese título, va, este, este, estuve pensando, a ver Marinelda, cuál es el tema, que realmente, esta mujer necesita, esta mujer, ya no necesita, de tanta, información, necesita, de tener, acción, necesita, que sus hábitos, sean, contundentes, entonces, yo entendí, que mi amígdala, se secuestra, la amígdala, tengo secuestrada, y es importante, que usted se aprenda a hablar, y se diga, oh, tengo la amígdala, secuestrada, claro, yo también, he, he, he estado secuestrada, por mis emociones, no, a mí no me van a secuestrar, las emociones, en el reino de los cielos, se trabaja, con acciones, y determinaciones, no se le olvide, que eso lo estamos aprendiendo, en el reino de los cielos, se trabaja, con determinaciones, y acciones, a ver, que esa, esa palabra va acá, en el reino de los cielos, se trabaja, con acciones, determinaciones, determinaciones, ter, mi, na, si, nes, ¿Sí o no? Perfecto, bueno Entonces, los dejo con esta imagen Que es como el resumen De lo que es cómo cambiar un hábito malo El primer paso es identificar cuál es ese hábito Cuáles son las palabras que tú te dices Cuál es ese problema Identificar qué emoción es la que tienes secuestrada Identificar cómo tus emociones te están manejando Las palabras que tú te estás diciendo El segundo paso es accionar Acciones pequeñas Identifica qué acciones pequeñas Leves Mira, mujer, obsérvate El tercer paso es observarte Obsérvate hasta en la forma de cómo Cómo mueves tu dedo Obsérvate en las cosas más pequeñas No observen lo grande El secreto está en lo pequeño Mira, cuando uno porque se enamora de un hombre Por las pequeñas cosas Porque hay buenas relaciones entre las personas Por las pequeñas cosas Por las pequeñas cosas Cosas tan pequeñas Como decirte Hola, mi amor ¿Cómo estás? Lo grande fue haber dormido con él Toda la noche Pero lo pequeño Fue haberle dicho Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció hoy? Mi príncipe encantado Mi amor eterno Mi belleza ¿Y usted dónde estaba? Que estaba tan lejos de mí Y el esposo le dice Mi amor Aquí no estaba pues en la cama Yo sí Pero durmió para el otro lado Y me dijo Pero es que como usted tenía tanto calor Yo me tuve que correr un poquito Pero Pero Esas pequeñeces Muchachas De verdad Entonces, bueno Mire a ver quién va a comenzar con el nuevo reto Isadora ¿Vas a estar en el nuevo reto? Soy Soy Ayur No, Yaritza Ya sé que es Yaritza la que está ahí ¿Vas a estar en el nuevo reto? A ver, ¿quiénes dicen? Yo Quiero estar en el nuevo reto Los detalles son súper importantes Los pequeños hábitos Los pequeños detalles Son los que hacen la diferencia Entonces Hoy ya es el día número 40 Estamos hablando esta semana Del autocontrol Y Sí, me apunto Perfecto Qué rico Y qué rico que me acompañes Ay, muchachas Vea La verdad Para mí es un gusto Que ustedes estén en vivo Para mí es un placer Ayúdenme a compartir El Live En grupos Ayúdenme a compartirlo A las personas que ustedes crean Que les sirve esto Y verá que Vamos a Hacer una Una gran comunidad Bueno mujeres Entonces Técnica Ir al futuro Crear una imagen Actuar Y observarte Ir al futuro 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 Actuar años con el celular 2032. Ese es mi futuro, ¿sí o no? Bueno, chao. Y con plata para comprarlo, porque imagínese usted. Chao. Chao.